El Día 12 de Junio 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 Julio César Rodríguez estaría ganando unos cuantos golpes por parte de la pareja de Pamela Giles, Pablo Maltés, por darle tribuna a la doctora Cordero en el Ley de Rodríguez y criticar la confesión de la panelista de intrusos. Me parece que es exagerado que Pablo actuó con un poco de manera visceral, que le faltaba un poquito reflexionar sobre el tema, proponer o decirte que te hago un cómodo en los hijos, excederte un poco, pero sabés que yo lo entiendo, no me perturba ni me hago el ofendido ni nada. Yo creo que es una cuestión que es una cosa visceral, por un momento de rabia. Creo que todo es muy gratuito, muy exagerado, pero también lo entiendo. Trato de ser empático con él y decir, pucha, estaba pasando por un mal momento y nada, a mí me cae estupendo. Pero este no sería el primer episodio de violencia por parte del conductor de S.C.P. Recordemos que en el 2006 fue hasta la dependencia de Televisión, hecho furia para agredir a su ex amigo Rodrigo Danús, que en ese entonces era el dueño de la productora que llevaba al aire S.C.P. Y todo fue porque el programa de Farándula, comandado por Danús, ventiló detalles del fin de la relación entre Julio César y Francisca García Buidobro. Hizo entonces nuevo romance con Claudio Arnelo. Aunque el animador se fue con todo para golpear a su arche enemigo, quedó solo en ganas, ya que fue detenido por los guardias de la estación privada. Pero si se trata de ofrecerse combos Francisco Huayquipán y el Chispa, no pueden faltar. El skater se encargó de revivir la enemistad con el jugador mientras estaban en Mundos Opuestos 2, pues lanzó una frase que dejó al futbolista prácticamente en llamas. Al Huayquip me lo bajo en dos segundos. Nunca en su vida ha tomado leche. Pero el colocolino le mandó un recado a través de un diario asegurando que lo golpearía donde lo viera. Ahora sí que le voy a pegar al... Ahora no se salva. Donde lo pille, va a cooperar. Y es que la rivalidad se habría iniciado en el encierro de Pirque, tras varios enfrentamientos en esta. Si hablamos de realities, ¿cómo no mencionar el recordado Edmundo Varas con su tranquilo papá a su arche enemigo de encierro, Félix Sumastre, en Amor Ciego? Simplemente de antología. Y si hablamos de hechos memorables, Uri Uri y Enzo Corsi protagonizaron enfrentamientos. De aquellos en 40 o 20. Yo no estoy de acuerdo con las agresiones de la televisión y menos que le anden ofreciendo combos por la tele. Yo creo que eso es un acto completamente matonesco y que no lo comparto. El problema fue que mientras Enzo peleaba con un compañero al costado del pascuense, este le pidió que se callara. Pero Corsi no lo hacía. Así que no encontró otra mejor forma de silenciarlo que tirándole agua en la cara. Es una buena manera de generar ruido para que estemos el día de mañana opinando de eso. Es un encuentro horrendo. No solo porque ya está muy mal ofrecer combos tratando de contagiar violencia. Me parece un poco pobre. Pablo Chilin y el cabo Carlos Ripetti se enfrentaron con todo en el reality Amazonas de Chilevisión. Si bien fue en un contexto de actividad donde debían quitarse un pañuelo para vencer a su contrincante, de tanto forcejeo se les fue de las manos y el pololo de Kel Calderón terminó agrediendo al ex carabinero. Como ve, nuestros famosos también tienen sus días de furias. Lo malo es que cuando llegan a los golpes, difícilmente se pueden quitar el estigma de violentos de nuestra televisión. Oye, hola, mira, me estás saludando Pichela, ¿cómo estáis? Bien. ¿Viste la cosa? Oye, estábamos viendo entonces, revisando esta polémica forma que tienen algunos famosos y yo creo que reflejo de lo que hace la gente en el día a día. Tratar de arreglar las cosas a los golpes. No, es la mejor manera, obvio. Al final no se arreglan, pero la gente como que descarga, como que se libera. Bueno, los psicólogos dicen que hay que golpear un cojín. Sí. En vez de golpear a alguien. Claro. Tengo una noticia exclusiva. Ah, exclusiva. El indefinido año que espera a Eva Gómez en Chilevisión. Después del festival de viña y todo el revuelo que causa cada vez que la rubia, la vionda está sobre el escenario, se genera mucha polémica. No la hemos visto a través de las pantallas últimamente. Por ahora, solo está dedicada a realizar los enganches de su programa, Lo que callamos las mujeres. Aún no está confirmada, pero todo indica que al parecer Eva seguiría siendo la animadora del festival y estudiaría un año entero el proyecto para un segundo semestre para estar, por supuesto, en el canal. Se espera que Eva sea nuevamente la animadora de viña, pero aún no se oficializa todo. Desde que Eva Gómez asumió la animación del festival de viña en el año 2011, junto a Rafael Araneda, las críticas no han cesado. Sí. Para algunos son desmedidas, malintencionadas y antojadizas. Para otros están basadas en hechos reales como lo de los cuales hemos sido nosotros mismos testigos con algunas equivocaciones y actitudes. A través del tiempo nos hemos dado cuenta que, bueno, lo que sí sabe Eva Gómez es que tiene cuero de chancho hoy por hoy, porque después de que cada febrero se le dé como caja, la hace en bolsa, yo creo que ya hoy por hoy quizás la situación sea diferente. Piensa bien. Debe ser un reto como individual bien potente, como ya, no me dejo vencer y voy contra todo y no me importa lo que diga la prensa porque la gente me quiere, yo qué sé. Es que es inevitable que no te importe. Sí, es inevitable. Por eso digo, debe ser un reto interno y un trabajo como de autoconocimiento bien potente. Oye... Oye, son situaciones que son de televisión y no estar atenta a los comentarios malintensos. Así es. A Eva Gómez la veíamos estupenda, un día más demacrada que otra, pero nos impactó este cambio dramático que hemos visto en la apariencia de la jueza de televisión, por cierto. Aquí está, la jueza... ¿tenemos la imagen? Ahí está. Les voy a contar, si usted prende la televisión en la mañana o después del almuerzo, no se encontrará con Carmen Gloria Arroyo, la jueza de televisión, con el pelo lacio, partidura de un lado, luciendo ajustados trajes y sus estilizadas piernas, además, altísimos tacones. Pero esta pinta matadora no siempre fue lo que usted ve hoy por hoy, porque la mañana de Chilevisión mostraron esta fotografía con este cambio dramático de la jueza de televisión, con esta fotografía del año 2004, donde aún era abogada en los tribunales de justicia. Su compañero Nacho Gutiérrez solo tiró lo siguiente, todos nos hemos echado una manito de gato y con eso creo que la mató, ¿cierto? ¿Qué diferencia tiene realmente la jueza? ¿Está quizás con el pelo más oscuro, quizás un poquito más anchita de cara? Mira, a su favor hay que decir que por lo menos cirugía estética no parece tener en la cara, ¿cierto? La misma nariz, el mismo grueso de labios, los surcos, el mismo lunar, en el mismo lugar, los surcos estos como que van desde la nariz hasta la boca, están de la misma profundidad, o sea, como que no tiene esos rellenos de ácido hialurónico. ¿Sabes cuando la gente se rellena de ácido hialurónico que le queda el pómulo más elevado? Ese tipo de cambios, por lo menos en la jueza, no alcanzan a percibirse. 100% natural, pero bueno, la manito de gato que todos nos echamos y color de pelo. Mira, está bronceada, porque seguramente cuando trabaja en tribunales está bajo techo y no se bronceaba. Y no se bronceaba. Ahí tenemos imágenes de Patti Cofré y sus cinco minutos, ¿cuántos minutos son? Cinco minutos de relajo, ¿cuántos? 15 segundos de chucha. Mira, el cuerpo es espectacular, tenía sus buenas bubis, su buen escarmenado, años 60, onda bim bam bum, esa onda. La otra que tiene un buen cuerpo, un buen físico, como dicen, tiene bonito físico, es la Violeta Vidal, que también tiene un cuerpo escultural, actriz también de nuestro país. Bueno, aquí los cambios del tiempo, lo que estamos viendo, bueno, y Marcela Bacareza, oye, uno no alcanza a saber en esta foto cuál es el antes y cuál es el después, porque se ve súper joven en los dos, yo creo que más o menos contemporáneo. A mí me gusta más ahora, fíjate. Pero, ¿cuál es la de ahora? ¿La más rubia? La izquierda. La de la derecha. La de la derecha en su televisor. No, en serio, estoy hablando en serio, ¿ah? No, voy a ni... ¿La de la derecha es la actual? ¿Por qué? Porque, a ver, Marcela Bacareza vino hace un par de meses a nuestro programa y no está como en esa fotografía del lado derecho de su pantalla. Sí, así está. Está igual. Yo creo que no está así. Exactamente así está cuando vino para acá, Janine. Yo creo que en esa fotografía de la pantalla, ah, bueno, a menos de que tenga Photoshop, porque se ve un poquito más alisada. Es porque además tiene, de repente, la foto, la otra está sin maquillaje, la otra con maquillaje. ¿Con qué continuamos ahora? ¿Tenemos más imágenes de mujeres antes y después? Oye, teníamos algunas muy entretenidas. Tenemos a Murdoch. ¿Tú sabes que Murdoch quedó cesante? Luego de toda esta batadola que ocurrió durante el programa de humor de Canal 11, que se me olvidó el nombre, pero no importa. Hazme reír. El chiste antisemita de Murdoch le provocó cesantía absoluta. Y yo te voy a contar en qué está Murdoch hoy por hoy. Pidiendo trabajo, pobrecito. Oye. Desempleado y solo como perro. Un video entretenido de Murdoch. Sí, yo estoy dibujando aquí porque, fíjate, se me... Aquí. Murdoch hizo un video donde muestra cómo es su vida siendo cesante. Pobre Murdoch. El conocido personaje de Elías Escobedo ha vuelto a hacer de las suyas en Internet. Ya sus fanáticos se encuentran reproduciendo sus rutinas y solicitando que continúe con su humor. Tras haber sido despedido de Chilevisión por haber emitido un chiste considerado como antisemita en contra de la comunidad judía. El aliquero lagarto ha vuelto a las pantallas. Ahí está el video de Murdoch. Algunas imágenes entretenidas. Usted lo puede buscar en Internet. ¿Lo tenemos completo? Sí, veamos. Entonces, veamos. ¡Oh, demonios! Tendré que buscar trabajo. Hola, buenas tardes. Necesito un cerrajero. Yo soy muy bueno haciendo llaves. No, Murdo. Por ahora, no. Gracias. Bueno, ¿necesita alguien que trabaje para usted? No, no, no. Los mundos, no. Hola, buenas. ¿Sabe qué? Ando buscando trabajo. Y me gustaría saber. No, no, no. Aquí. Nada de trabajo. Pero yo se hace peinado. No, no, no. Aquí no, aquí no. No, no, no. No, no, no. Murmonios, gracias. Hola, buenas tardes. ¿Sabe? Ando buscando trabajo. Me echaron de la tele. ¡Oh, sí! Me podría dar trabajo aquí, ¿eh? Yo puedo ayudarle. Sí, pero tú sabes vender o no? Sí, soy un buen vendedor. Sí, porque yo necesito un vendedor para que venda máquinas. Ya, buena, buena, buena. Ya, pues, te dejo un rato. A ver cómo te va. Ya, vaya, vaya. Un curso, vaya, solo que quieras. Oye, vengo. Hola. Oye, ¿cuánto cuesta el play 3? Pucha, no sé. Lucas, supongo. Oh, buena. Vamos, pari. Tú robaste. Hola, raja, gracias. Que le vaya bien. Eh, mi primera vez. Está, burdo, ¿eh? ¿Cómo lo fue? Bien, po, compadre. ¿Sí? Oye, bueno, ¿y cuánto lo vendiste? A Lucas, ahí está. No, molina. Ander, a Lucas. Pero si... ¿Eso sale o no? No, ¿sabes qué? Ándate, con razón. Te echaron de chiles y se le andan haciendo una embarrada por todos lados, burdo. Pero yo... No, 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 ándate, 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 ándate. Fuera, fuera. Nunca voy a encontrar trabajo. Pero bueno, mañana será otro día. Ahí estaba Murdo, que el pobre pidiendo pega porque está más solo y más abandonado. Bueno, que quién sabe quién. Oye, municipio de Olmue firmará hoy contrato con Televisión Nacional de Chile para transmisión y producción del Festival del Guaso. Ayer el canal estatal se adjudicó los derechos tras enfrentarse a la propuesta de Chilevisión, quien perdió esta oportunidad, y TVN se impuso por amplia mayoría en el Consejo Municipal. TVN obtuvo la adjudicación de la licitación abierta por votación unánime del Consejo Municipal el miércoles pasado, el miércoles 27 de marzo del presente año, concesión que comprende la transmisión televisiva por sistema de señal abierta, sistema de cable e internet en el territorio nacional y en el extranjero por señal internacional, y además de la producción artística del show, que diariamente acompañará a la competencia. Y en el uso de las marcas, Festival del Guaso de Olmue y Guitarpin, símbolo del festival durante el periodo de cuatro años, es decir, hasta el año 2017, estará Televisión Nacional de Chile a cargo del Festival de Olmue. Los ejecutivos, encabezados por su director, gerente de producción, serán presentes en las dependencias municipales para protocolizar el contrato con la ilustre Municipalidad de Olmue. Ahí está, una de las noticias que viene destacada casi casi a la par con el resultado de ayer Chile-Bolivia. No, mentira. Oye, felicidades a todos, ¿eh? Están contentos, ¿cierto, chicos? ¿Vieron el partido? ¿Vieron el partido? Con razón esa cara, todos trasnochados. ¿Con qué vamos, mi querida? Victoria Beckham. Mira, lo que pasa es que parece que Tonka Tomisic usó la misma falda de Victoria Beckham, pero no encuentro la noticia, fíjate, no la tengo aquí. ¿Sabes qué? Victoria... Lo que pasa es que la Tonka Tomisic, porque siempre están las malditas comparaciones, donde cuando dos personas usan un mismo vestido o una misma falda, en este caso, genera controversia. Victoria Beckham habría usado la misma falda que Tonka Tomisic ocupó en su programa. Es una falda, por supuesto, que ella consiguió a través de Sarika Rodrik, la mujer que la viste, y trae cosas exclusivas, marcas muy caras, marcas reconocidas del extranjero. Tonka Tomisic, y para que no digan que los chilenos somos unos copiones, la ocupó tres días antes de Victoria Beckham, así que, bien, ganamos. Al fin. Y esto es noticia. Así que, el 6 de mayo, la chilena utilizó el moderito francés, y la británica lo usó hace pocos días en Los Ángeles, seguramente después de haber visto Bienvenidos un día cualquiera tomando desayuno, haciéndose unas tostadas con palta, y en brazos de su querido, amado David Beckham, el papito que está celebrando este domingo, bueno, con todos los padres. Nada. Me gusta Beckham, a mí. A mí me gusta la falda, a mí me gusta la falda. La falda... Entretenida, por ejemplo. Es bonita, es pictórica, es como un poquitito así como... Parece que está basada en un cuadro de un pintor holandés, como bien famoso, ¿cierto? Entretenida la falda. La gracia aquí... Oye, barata no debe ser. Mira, la tonka mide unos setenta y tanto, la Victoria Beckham, mira, yo pensaba que era más alta, porque como es más flaca, se ve más espigada, y es bien flaca en realidad. Ya. Uno sesenta y tres. Oye, los ires y venires de las faldas en el mundo, ¿eh? Ahí está. El mundo al instante. Oye, y yo estoy buscando la información de lo que sucedió en estos días en un partido de fútbol en Argentina. Un futbolista argentino lanzó a un perro contra la tribuna en pleno partido. Estas imágenes son... Te juro que me da una rabia, me da una impotencia. Mira el perro, bueno, el típico quiltro que se mete en el partido, y mira lo que hace este hombre. Mira lo que hace. Lo toma por el cuello, lo lanza hacia las gradas para tratar de sacarlo de la cancha, termina golpeándolo contra la reja y el perro se devuelve al... Por supuesto, rebotando a las canchas. Por suerte se ganó el repudio del público en general, de los compañeros de su propio equipo, de la bancada contraria, y lo expulsaron del partido. A este animal que, sin decirlo de forma peyorativa, porque le quedaría grande, claro. El animal, pero en el mal sentido de la palabra, por lo bestia, por lo bruto, por lo irracional. Así es. Que tiene... No tiene mejor idea que tomar a este pobre perro por el cuello, por el cuello, y lanzarlo hacia las gradas. Pero ¿a quién se le puedo correr? Te lo juro que me dio... Siempre hay un perrito ahí que quiere, como pegarse una bicha en casa. Míralo, ahí está. Estamos viendo imágenes de este quiltro, del clásico quiltro que se... Mira, se agacha el pobre. Míralo qué hace, míralo. Ay, como... Míralo. Míralo, qué estúpido. Qué rabia, qué rabia. Bueno, fue votado, expulsado del partido. Ojalá que lo sacaran del equipo, este animal del monte, que se llama José Jiménez, y juega en Bellavista. Bueno, uno de los partidos, uno de los equipos argentinos. Bueno, tenemos el Día del Padre, como te decía recién, David Beckham y todos los papitos van a celebrar este día domingo. Los papitos. Los papitos, gracias. Y es por eso que tenemos papitos, pero además tan solteritos. Papitos con hijos del mundo del espectáculo, que están absolutamente vacantes. Así que, ¿usted quiere hacer una revisión de estos guapetones famosos? Veámoslo aquí en la siguiente nota. Guapos, ricos y padres. Seguro que ya los conoce por su mediática profesión. Actores, bailarines, futbolistas. Pero los conoce la faceta más tierna de su vida. Así es, porque no solo los caracterizan sus dotes varoniles, sino que también su rol de papis. En Mujeres Primero le contaremos quiénes son los galanes, que siendo solteritos, se preocupan de sus retoños. Más allá del caño y del tremendo éxito que ha tenido Mario Orton en el último tiempo, el actor es un papá muy preocupado. Ah, ¿no lo sabía? Sí, pues. Él tiene a su pequeña milagros. Y pese a que no viven juntos, ella es capaz de domar al vedeto que tiene a revolucionadas a las mujeres. Rico, imagínate bailándote en el caño y uno ahí con ropa interior, en bikini. Para verlo correr en la lluvia, sin polerita, que llegue mojadito a la casa con ganas de que alguien lo abrigue. Otro guapísimo macho que además de estar solterito es papá, es Tiago Cuña. El brasileño que llegó a nuestro país al ritmo de la Che, tiene a Pedrito de dos años de edad. Antes de los eventos y antes de exponerse a los gritos de las fans en las calles, su máxima preocupación es su hijo que vive con su madre en Brasil. Cuando estuvo encerrado en el reality, su mayor temor fue que no lo reconociera. Pero no, para suerte de él, Pedrito no le hizo la desconocida. Un cuento sexy. Sí, encantador realmente. Porque es guapetón, tiene buena facha. Me encanta. ¿Y qué me dice de este guapetón? Está como el vino. Quitadito de bulla y en los cuarenta y tantos. ¿Se lo imagina con hijos adolescentes? ¡Claro! Bernardo es padre de dos, Agustina de catorce y Diego de diez. Este galancete oriundo de Mar del Plata, con tanto viaje y tanto evento que le sale, hace lo posible para estar lo más posible con ellos. Uf, ¿se imagina esas reuniones de apoderados? ¿O que el mes con Bernardo ahí? ¿Quién no lo querría tener como papacito? Álvaro Escobar es otro cuarentón, soltero y con hijo. Aurora, de cinco años, ocupa el tiempo libre del actor, animador, abogado y exparlamentario. Tanto su devoción por su hija, que el año pasado se dio un año sabático para dedicárselo completo a la pequeña. Yo no vivo con ella. Me separé de la mamá hace dos años. Así que es fome. Y siento que tengo que esforzarme más por estar ahí, presente en la vida de mi hija. Si hay algo que se hereda la dinastía Medel, es la choreza y la pasión por el fútbol. Obvio, el pitbull contagió a Gary Stevens y a Alejandro Isaac, sus mellizos, la misma garra en la cancha. Los pequeños, que los tuvo a los 17 años, son los ojos del futbolista de la selección y siguen parejito los pasos de su progenitor. Pero Gary Medel tiene una chochera más. Agustina, hija de su segunda pareja, a quien también ve cada vez que viene a nuestro país. Porque por muy lejos que él esté, siempre se preocupa de sus hijos. El caso de Junior Playboy es completamente distinto. José Luis Concha, su verdadero nombre, tiene la tuición legal de su pequeño Giovanni John desde que tiene cinco meses de vida. A diferencia de cualquier papá soltero, dispone de todo su tiempo para el pequeño, pues lo baña, lo cuida y lo apuesta antes de dormir. Bueno, igual es un momento complicado, pero nosotros pensamos en el hijo, ¿cachai? Que él, bueno, él nos pidió venir al mundo y darle una mejor vida, ¿cachai? Y si yo no me llevo bien con la mamá y no estamos pasándolo bien. Pero ¿por qué no quedarse con ella y sí contigo? Porque ella trabaja. Curioso. ¿En qué trabaja? Porque ella trabaja con la enfermera. Tiene horarios complicados. Claro, entonces, ¿y qué mejor que el papá va a cuidar niños? Yo creo que después de los padres pueden venir los abuelos, pero no hay nadie más que pueda cuidar niños de hijos. Hoy en día han pasado tantas cosas que llegan a dar miedo. El ex Chico Reality las ha hecho de bombero de estación de servicio, bailarín, vedeto, reponedor de supermercado, inspector de boletos de micro. Todo para que a su hijo no le falte nada. Son famosos, tienen éxito profesional que ambicionan y además han escogido para su vida personal la opción de ser padre. Una tarea nada de fácil para personajes que combinan sus ocupadas agendas con la aventura de la paternidad. ¡Ay! Estábamos pegando ahí la nota. Oye, qué guapo. Hombre soltero. Padres solteros disponibles, así que las interesadas pueden meter su carpetita. ¡Ay, qué lindo son los dos! Cambios nuevamente en la conducción de importantes estelares de farándula. Por ejemplo, primer plano, y esto fue destapado el día de ayer en su programa Intrusos. ¡Intrusos! Jean Carlos Petache, Pamela Díaz serían los nuevos animadores de primer plano. ¡Chan! ¡Chúpate esa bandarina! Así es, los actuales conductores dejarían el espacio a fin de año. La fiera y el ex de Paulina Nin son los principales nombres para reemplazarlos. Esto por su pasado en el estelar de farándula, por supuesto. ¡Claro! Petacha, por su parte, no negó la información. ¿Sabes? Cuando le preguntan y dicen, bueno, ¿qué te puedo decir? En este momento no puedo hablar. No, no, que más que nada es como así. Oye, tú vas a no sé qué. Me sorprendes con esta noticia. No sé en realidad lo que me están hablando. La verdad es que tantas cosas que pasan y se dicen en los canales y uno nunca sabe. No me ponen caras así. Bueno, así es. La producción del estelar de farándula de Chilevisión, primer plano, estaría analizando cambiar a los actuales conductores del programa, Ignacio Gutiérrez, Francisca García Huidobro, gracias, es que tiene vida propia, y Jordi Castel. Perdón. Por la dupla ya conocida, Giancarlo Petacha y Pamela Díaz. Giancarlo. Según trascendió ayer en nuestro programa, en Intrusos, el contrato de los actuales rostros del programa terminará a fin de año, por lo que la producción aprovecharía la instancia para volver a las raíces de primer plano. Claro. Y es ahí donde apareció el nombre de Giancarlo Petacha, quien últimamente anda como desaparecido, ¿cierto? Después de su salida de Mega. Así es. Y quien animó este espacio junto con La Pata Larraín, Patricia Larraín y Carolina Fadik. La fiera, por su parte, tiene contrato vigente en Mega. Ella sí lo dijo bien claro, como que yo estoy todavía en Mega, tengo contrato vigente, así que por favor, paren las especulaciones. Aunque según se trascendió, quiere volver a Chilevisión debido a su abrupta salida en el año 2007, mientras que el ex de Paulina Nin está sin pantalla, digo, en este momento, por lo que la llegada al estelar de Farándula le atraería bastante. Ambos comunicadores fueron consultados al respecto y si bien dijeron que aún no existe ninguna propuesta concreta, no se negaron a un posible arribo al estelar. O sea que nuestros amigos de Mega deben estar felices de que Pamela Díaz por lo menos esté dejando una ventanita abierta, ¿cierto? Es que va a negociar. Ahora, entre Francisca García Huidobro y Pamela Díaz como conductora de primer plano, tú me dirás. ¿Y por qué me pones aquí y me tiras a la palestra? Tú me dirás, Antonella Ríos. A mí me gusta la Francisca García Huidobro. A mí también me gusta. ¿Para qué te voy a decir que no? Sí, sí. Sí, ella también. Pero además sabemos que Huaguito, Michael Roldán, que ya no le vamos a decir Huaguito. ¿Por qué? Porque ya no es Huaguito, ya está peluito, ya no arrastra la bolsa del pan. Huaguito tiene los últimos antecedentes, detalles exclusivos de esta situación que hace temblar el programa más importante de noche, la Farándula Nacional. Así es, por lo menos el estelar de Farándula. Pero ¿sabes qué? Hay una crisis familiar en la televisión chilena. No te puedo decir. Chan, gracias. Tenemos una noticia exclusiva porque un integrante de la familia quiere que otro integrante de su familia pida perdón, disculpas públicas frente a todo Chile. ¿Querés saber quién es? No le voy a decir ahora, le voy a decir a la vuelta de una pausa comercial así de chica. Ya volvemos acá, mujer. Ya volvemos. Sí, bueno, claro. Ay, no estaba hablando. Ay, ¿qué te pasa? Pero, 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 ¿sabes qué? Ambulancia ahora, ¿me duele aquí? ¿Me duele? ¿En serio, Antonella? ¿Pero qué te duele? Acá, acá es que ando con Dolores, la articulación en la espalda y también en las manos, te lo juro. Escuché bien, Antonella Ríos, dijiste Dolores, no te estarás refiriendo a la familia Dolores. Mira que con los fríos aparecen y no se van fácilmente. Así que, mi querida Antonella, toma, lo tengo para ti. Aquí está, esto te va a ayudar. Dámelo. Finartrit Forte es excelente en el tratamiento de los molestos síntomas de la artrosis. Oye, sí, la espalda, las muñecas, todo. Dile adiós a la familia Dolores con Finartrit Forte, que ayuda en el tratamiento de la artrosis. Finartrit es el único antiartrósico forte de Garden House. Efectivo y natural. ¡Bravísimo! Y está con nosotros. Oye. Y no nos abandonará. Me dolía aquí, entonces cuando hice así con la mano, ahí me dolió la muñeca. Bueno, ¿no? Y la espalda no ha que ver. Oye, sigamos con la noticia. Yo les dejé enganchada. Usted está ahí todavía, la enganchadora. Sí, sí, yo creo que genera... Súper enganchada. Todo está muy enganchadísimo. Oye, la gente no fue ni a hacer pis al baño porque está nerviosa. Con esta nueva información, porque nuevamente la familia Valdivia llega al escenario del espectáculo, por decirlo así, generando polémica. Pese a que por estos días, Claudio Valdivia vive uno de los momentos más estables emocionalmente, y repito, más estables emocionalmente, aún hay heridas que no ha podido subsanar. El chico reality se refirió en alfombra roja al quiebre familiar que vivieron los Valdivia luego de las declaraciones de Tanza Varela contra Daniela Aránguiz, lo cual provocó un distanciamiento con su hermano Jorge Mago Valdivia. Cuando en la casa dicen, ¿no importa? Ay, sí, pero igual, tú cachai que la Daniela... Ay, se me iba a caer en la... Entonces eso generó, por supuesto, una distancia entre la que en esos momentos era una pareja estable. Y esas cosas hacen miguelas la familia. Sí, hubo un quiebre total de mi parte con él. Lo pasé muy mal durante cinco meses. No me hablaba con él, siendo que él es mi padre. Señaló el hermano del futbolista y agregó, un día me llama y nos juntamos en un mall, dice Claudio. Me subió y me bajó y al final lo aclaramos. Le mostré mi opinión y él me mostró la suya. ¿La opinión? Claro. Sí, mira, no. Y nos queremos y además todo esto se solucionó. Claro, imagínate cuando las cuñadas se ponen a pelear entre ellas, con la suegra, le mandaban recado que la mamá era muy permisiva con sus hijos, que los tenía mamones. Además que no es por nada, además que no es por nada, pero digamos el mago Valdivia con Daniel Aránguiz son un matrimonio. Por último, tienen una unidad un poco más seria dentro de la familia, tienen hijos, son una familia. En cambio, Claudio Valdivia con esta Tanza Varela era un pololeo, así como recién salido de un reality. Tanza Varela no tenía peso en esa familia para estar opinando y para estar enfrentando a los hermanos. No tiene peso, pero tiene patas, por lo menos. Y tiene lengua. Patas tiene. Afortunadamente, los hermanos lograron superar sus diferencias, sin embargo, el conflicto con Daniel Aránguiz aún no está solucionado. Francisco Saavedra, le mando un beso, preguntó si ya había perdonado a su cuñada, a lo que el examazono respondió con un largo silencio. ¿Así? Y posteriormente dijo, no, no la perdoné. No perdona, entonces, ¿a quién? ¿A Tanza Varela? No, a Daniela, porque Daniel Aránguiz, la cara es cuica y la cuestión, entonces, todos pelean con todo. Finalmente, Tanza Varela es el último piojo de la peluca porque aquí solo la nombra. Oye, y Tanza no está ni ahí, está pololeando, pero de lo más feliz, se va a México, corte de pelo nuevo. ¿Le damos por teléfono? No, pero me la he encontrado. Es impada. Oye, la sonrisa, le da la vuelta a la cara. Es guapa, además. Estupenda está. Igual metió la pata ahí, pues sí, es verdad que tiene que andar más bien. ¿Sabes quién metió la pata también? Y bueno, casi protagoniza un tremendo accidente y una tragedia por lo demás. Una niña rusa, y les voy a contar lo que sucedió. Están viendo allí imágenes. Entonces, en esa camioneta, en la parte de atrás, va una niña colgada. ¡Ahí! Y es que, en Rusia, una niña circuló durante 10 kilómetros amarrada a la puerta trasera del furgón de su papá, apoyada en el parachoques sin poder gritar ni hacer ningún gesto para que su progenitor la descubriera. Ocurrió en el trayecto entre dos regiones o dos localidades rusas que son... Oye, bueno, imposible pronunciar. Pero mira, porque dice, es heavy, ¿no? Ya. Y también lucidilla. Heavy, ¿no? Ajá. La niña quiso gastar una broma a su padre, ella la bromista, pues pensó que solamente se desplazaría desde su casa hasta una tienda cercana. Pero lo que no sabía es que él tenía la intención de viajar hasta otra localidad, como a otro municipio, cuando iba al albacel de la esquina. ¡No! ¡Claro! Así que se tomó la carretera, circuló unos 90 kilómetros por hora, mientras que la niña se agarraba con todas sus fuerzas para no... Por fortuna de la niña, de su padre y de esa familia, el conductor del vehículo que circulaba atrás, le hizo señal, le encendió las luces, le tocó la bocina, etc. para que lograra detenerse. Y, por supuesto, salvar la vida de esta niña. Las imágenes son impresionantes. Imagínate, una carretera estatal, circulando 90 kilómetros por hora. Tú vas con tu hija, pero espérate, ¿la hija iba con él en el trayecto y no en un momento se metió atrás? No, no, no. O cuando salió de su casa. La niña quiso gastarle una broma al papá. El papá encendió su furgón y se fue. La niña pensó que el papá iba a la tienda de al lado y se montó atrás, escondida. Entonces, claro, cuando vio que ya agarró rumbo para otro lado, no podía ni gritar, no podía soltarse tampoco. Si el papá iba a 90 kilómetros por hora. Estaba así, amarrada. Era una niña chica, como de 10 años, más o menos. Bueno. Bueno, la salvó, pero con suerte. Ahora, ¿qué le habrán hecho a esta pobre niña en la casa? El castigo. El castigo te lo encargo. O sea, a mí me hubiesen, no te digo, amarrado en la furgoneta. Me hubieran dejado en un cuarto oscuro, casi. Pero cuando uno está en una situación tan límite así, no sé si retar es la mejor opción. O sea, a leccionar y explicar a los pros y los contras. Pero estar ahí como más encima después del shock, retarla. Sí, no. No sé. No lo sé, mi querida. Vaya usted a saber cómo los rusos crían a sus hijos. Quiero mandar un salón a mi mamá. Eso hay que investigar. Quiense que no la llaman. Oye, hoy en el diario de las últimas noticias destacan lo que sucedió ayer con nuestra invitada, Ana María Gasmuri, porque le ofrecieron ser candidata, pero no quiso. Con sueño, tras ser invitada al debate presidencial del día lunes, Ana María Gasmuri madrugó para estar aquí en Mujeres Primero, junto con las estupendas... Ana, esto lo puse yo. No, pero Leo, Lelo. Las estupendas... La estupendísima, apolínea, inteligente, guapa, simpática, sonriente. Antonella Río, Janine Leal. Dice, buena onda. En Mujeres Primero. Y bueno, contar su cercanía con la política. Ser candidata a parlamentaria, le preguntaron, y ella rayó la cancha inmediatamente. Y dijo, me lo tengo ofrecido, pero no me gusta en mis planes. Me gusta mi rol más ciudadano, más libre, dijo la actriz, quien tiene una activa participación en movimientos sociales como el que pide la legalización de la marihuana. Eso destacaba en el diario de las últimas noticias. Y también lo que sucedió ayer en las notas que presentamos para ustedes, en las que recordábamos los peores regalos que han hecho los famosos a sus padres a propósito del Día del Padre, por supuesto. Y aunque su talento artístico era escaso, Macarena Tondró recordó ayer cómo su progenitor agradecía los mamarrachos que le dibujaba cuando era niña y se los regalaba para el Día del Padre. La panelista apareció en una nota, aquí en Mujeres Primero, en el matinal femenino de la red, ya sabe, todos los días a las 8 de la mañana. La previa. Así es, en el que la gente de la televisión recordaba sus peores regalos para la fecha que se celebra este domingo. Dijo Macarena Tondró que igual le ponía sonrisas, ¿cierto? ¿Cómo sonrisas? Su padre, ella le regalaba una mamarrachada de dibujo, horrible, y el padre como que ya, bueno, esto es todo. ¿Viste el comercial que le dice, papá, tú guardaste nuestros juguetes, nuestros regalos cuando era el Día del Padre? Sí, ¿a dónde? En el corazón. Se te perdieron. Igual a uno se le pierde. Oye, perdón por la gripe. Pamela Díaz animará a primer plano, también lo destaca hoy en el diario de las últimas noticias y lo comentamos hace un minuto lo que sucedió ayer en el programa Intrusos, donde revelaron estos cambios radicales en primer plano. Ayer en Intrusos se aventuraron a dar incluso el nombre de la que sería la nueva dupla de animadores, Giancarlo Petacci y Pamela Díaz, el ex hombre de mi gana no lo confirmó ni lo desmintió. No lo sé todavía, dijo Giancarlo. Mientras no tenga nada concreto, no puedo decir absolutamente nada. A mí me encanta la TV, me encanta. Este es muy buen equipo y obviamente las ganas están, comentó el periodista. Oye, ya, aquí estamos, hay olor a hombre por aquí. Así es mi querida, estamos ya listas, preparadas para comentar y despejar todas las dudas acerca de un nuevo tratamiento que tendría como objetivo incrementar la posibilidad de que usted, amiga, sea más feliz que nunca y tenga todos estos orgasmos. Así es. Y para eso nos acompaña nuestro doctor, nuestro ginecólogo de crecería, Giancarlo Petacci. Doctor, yo le quiero preguntar, porque este tema a mí me interesa mucho, mucho me interesa. Quiero saber, ¿existe? ¿Por qué? Porque soy una persona estudiosa en el mundo de la sexualidad. Existe o no existe el punto G. Es una cosa psicológica, existe fisiológicamente, es el estimulándolo, uno consigue efectivamente un orgasmo, pero no me responda todavía porque tenemos preguntas de la calle. Podemos ir a través del programa a empezar a dilucidar estas dudas. Así es. Tenemos la primera pregunta. Bueno, entonces respóndame. Ahora. Tengo que esperar un poco, ¿eh? Entonces ahora sí estamos listos. Tenemos la pregunta en la calle y luego seguimos. Bueno, ¿sí o no? ¿Contesto después? No. Si editas, nuestra directora nos dirá, ¿tenemos preguntas en la calle? Vamos a la primera pregunta en la calle. Al regreso seguimos conversando con Giancarlo. ¿Cuánto tiempo dura la inyección para el punto G? Entonces, después de todas esas preguntas, además, después de esa solicitud, ¿para qué sirve la inyección de la que nos vienes a hablar tú? Ya, vamos a hacer una breve explicación del punto G. Todos ya sabemos que la sexualidad femenina, el placer en la mujer está localizado principalmente en el clítoris, que es un órgano externo que está localizado en la vulva, o sea, en la parte externa de los genitales femeninos. Lo conocemos. Me parece muy bien. Yo no lo he visto, no me lo he presentado. Me parece muy bien porque, ¿sabes que hay muchas mujeres que no saben dónde está ubicado? ¿En serio? Su propio clítoris, sí, efectivamente. Sí, en esa imagen que estamos viendo en pantalla. Ah, ¿usted no la podría dibujar en la pizarra? Sí. Yo lo acompaño, es que parece que... Ok. Sí, tenemos... Ojalá, doctor, usted nos pudiera dibujar el ángulo que uno se ve. Una mujer en una posición ginecológica, donde esto es el ano, aquí está la entrada de la vagina, los labios menores, los labios mayores, que son los labios mayores donde hay vello. Perfecto, ok. Y la proporción hacia acá arriba de los labios menores, por abajo, este es el capucho del clítoris y aquí abajo, ese es el clítoris. Ok. Ese es el clítoris. Acá. Perfecto. Entonces, el clítoris es un único órgano del cuerpo del ser humano que está orientado solamente a una función que es proporcionar placer, nada más. Porque el clítoris es homologable desde el punto de vista embriológico, o sea, nacieron de la misma manera al pene en el hombre y se transforma, y el feto femenino se transforma en clítoris en una mujer. Y no desarrolló, es como un pene no desarrollado. Exactamente. ¿Mitch? Exactamente. Ahora, en el hombre... O sea, solo tiene que ser estimulado y proporcionar placer. Exactamente. No tenemos placer. El clítoris solamente tiene un destino que es proporcionar placer. Ahora, el que hay un órgano que está para dar placer, bueno, habría que darse a la naturaleza, a Dios, etcétera, porque el hombre, el pene, no es solamente para dar placer, sino que es para provocar un embarazo y para orinar. Orinar. Y orinar. Ahora, el clítoris tiene prolongaciones hacia adentro de la vagina y que si esto lo damos vuelta, el mismo clítoris lo vamos a poner de lado, así. Aquí está la uretra, por donde viene la vejiga y sale el pipí. Ok. Y acá hay prolongaciones que van por los lados y que se concentran en esta zona y es lo que se ha denominado desde la década del 50 como punto G, porque un médico, el doctor Grafenberg, con G, descubrió que algunas mujeres tenían una estimulación, al ser estimuladas en esta zona, tenían lo que se llama un orgasmo vaginal, a diferencia del orgasmo clitoridiano, cosa que no todas las mujeres tienen orgasmo vaginal. Pero entonces están escritos esos dos tipos de orgasmo, uno el externo con la estimulación del clítoris y uno el interno con la estimulación del punto G. Eso absolutamente está descrito que hay mujeres que tienen el 30%, 40% de las mujeres pueden tener un orgasmo vaginal, que es el orgasmo que se bruce con la penetración, con el pene dentro de la vagina. Ahora, efectivamente, hasta el día de hoy no está absolutamente saldado en la medicina y dentro del área de la medicina de la anatomía, concretamente que exista un punto G. O sea, no está localizado en un lugar específico. No, no está definido dentro de la anatomía formal de la medicina, todavía formal y categórica que existe el punto G. Pero la experiencia empírica y la experiencia con las pacientes, lo que uno conversa y que a la larga, la mayoría de las veces sucede que lo que los pacientes van describiendo, finalmente la medicina termina demostrándolo, es que el punto G o una zona de mayor sensibilidad en la pared vaginal anterior, existe. Eso vendría siendo el punto G. Sí. Ahora, para contestarle a la señora. Con respecto a la inyección. La pregunta, existe una inyección que fue, esto fue inventado, no descubierto, inventado por el doctor David Matlock de Los Ángeles, California, en que él inyectando acá, en esta zona, 1,5 cc o 1 ml y medio de ácido hialurónico, hace de que aumente la superficie del punto G, lo que provoca... O sea, que se agrande. Se agrande. ¿Ya? Sí, algo que medía en superficie. Un centímetro cuadrado queda aproximadamente en 2,5 a 3 centímetros cuadrados. Y va expuesto para la satisfacción. Y eso produce mayor satisfacción, orgasmo más intenso y a veces más número de orgasmo. Ah, todo esto porque está más expuesto, porque está más ahí... Todo esto porque una zona que estaba orientada al placer se multiplica y es más grande, entonces hay mayor posibilidad de estimulación en la superficie. Y ese es un procedimiento... Este es un procedimiento, muy bien. Es un procedimiento absolutamente ambulatorio que se hace en la consulta. demora 15, 20 minutos, la paciente se levanta para... Ok, ¿en qué consiste el procedimiento? ¿Nos ponemos como en posición de examen ginecológico? En posición de papá Nicolau. Ok, con las patas abiertas. Perdón, una cosa súper importante. Antes de hacer este procedimiento, la mujer tiene que tener una evaluación por el profesional porque es la instrucción de que se trata de descubrir exactamente, más o menos, a qué distancia de la entrada de la vagina está su propio punto de vista. ¡Uy, qué cosa más difícil! O sea, que en la consulta tendría que tocarse para ver... Uno, uno empieza con la paciente y se le da la tarea de que ella, en su casa, sola, se descubra aproximadamente a qué distancia está su punto G. En la comodidad de su hogar, digamos. Por supuesto. Por lo general, lo que vamos a encontrar es que a 3,5 centímetros de la entrada de la vagina, hacia arriba, está el punto G. ¿Hacia arriba, en la pared delantera? Como orientándose hacia el hueso del pubis. O sea, en la pared que da hacia el ano. No, no, no. En la pared anterior, la que da hacia la vejiga. La que da hacia el frente. Exactamente. Mira, préstame eso, Antonio. Este es un papel que podemos graficar una vagina. Sí, pero si es que esto fuese la entrada vaginal y la mujer está acostada mirando... Esto no está hacia abajo, sino que está hacia arriba. Y a esta distancia. Aproximadamente entre los dos pliegues de la falange del dedo, ahí va a estar. Doctor, ¿qué son candidatas para hacerse este procedimiento? De una manera, son candidatas mujeres que tienen problemas sexuales. Esto no es algo para solucionar problemas. No es algo para salvar los demonios, para mujeres que no tienen orgasmo. ¿Es una mujer que no tiene orgasmo y que justamente necesita la ayuda? No es candidata para... Exactamente. Inyectarse. Una mujer que no tiene o no ha tenido nunca un orgasmo vaginal y que probablemente no tiene el beneficio de tener un orgasmo vaginal, es poco probable que se vaya a ver beneficiada por una inyección. O sea, es para las gonosas que quieren más. Es para mujeres que están muy bien en su sexualidad y quieren experimentar más. Ahora, una mujer que tiene una buena vida sexual con orgasmo externo, clitoridiano, y que siente igual que podría verse beneficiada, la verdad que no tiene nada de malo en hacerlo. Pero yo sería claro... Pero no es para solucionar problemas, en el fondo hay que solucionar antes los problemas y después... Efectivamente, efectivamente, porque acá siempre aparecen los sexólogos diciendo que no, que la sexualidad es mucho más allá que lo físico, lo genital, que lo importante es la relación de pareja, el cariño, bla, bla, bla. Todo eso que es cierto, pero una vez que si eso está bien... Pero es cierto, pero es bla, bla, bla. Pero igual es bla, bla, bla. Es cierto, pero la verdad que uno escucha a los sexólogos hablar del sexo como el que estuviese siempre relacionado con el amor. Yo conozco muchas personas que ni se conocen ni tienen buen sexo y después se despiden, así que en realidad... Y no saben ni cómo se llaman. Efectivamente, efectivamente, así que no seamos tan... Solo saben el punto que... No seamos en teoría tan románticos con el tema porque el sexo tiene dos componentes, que es un componente emocional, pero también hay un componente físico y genital. Y aquí nos suscribimos a los físicos el día de hoy. Entonces, usted tiene esa inyección, usted la pone, esa inyección, que va directo al punto G, que aumenta su dimensión, su tamaño y proporcionaría en qué proporción más orgasmos a una mujer. ¿En qué porcentaje? ¿En qué porcentaje? Hay... La respuesta con la inyección de punto G va desde sentir, uno, sentir más placer. Dos, aumentar la intensidad del orgasmo y a veces tener más orgasmo. ¿Multiorgásmica? Exactamente. Lo que se puede decir es que el 80% de las mujeres van a verse beneficiar con la inyección del punto G. Ahora, en tapificar, ¿a qué porcentaje va a tener más intenso, más orgasmo, más orgasmo, más orgasmo? Pero el 80% o entre 85, 80, 85% está claro que van a decir, estoy satisfecha de haberme puesto esta inyección. Y hay un porcentaje de mujeres que son indiferentes y otras que sencillamente dicen, la verdad que no estoy contenta porque gasté una plata y no me sirvió. No le sirve a todas las mujeres. Ah, no, bueno. Doc, vamos a seguir con la pregunta de la calle. Bueno. Aquí está, muy buena este tema. Allá. ¿Me puedo poner la inyección si no he tenido hijos? ¿Escuchó la pregunta? Sí. Sí, no hay contraindicaciones de no haber tenido hijos para ponerse el G-Shot, que ese es el nombre de la inyección. G-Shot. G-Shot. Disparo al punto G. Ok. ¿Cuánto cuesta esta inyección, doctor? ¿Cuánto? 300 mil pesos. Sin anestesia. ¿Qué es la anestesia? Esa es la anestesia, el precio. Claro. Ahí te queda dormido el punto G, el bolsillo, todo. Entre paréntesis, hay que aclarar una cosa. O sea, esto no dura para siempre. Nada dura para siempre, Doc. Nada dura para siempre. Ay, no, no. Menos la inyección. Entre seis meses a diez meses aproximadamente. Más o menos los diez meses el ácido hialurónico se reabsorbe y la paciente va a buscar... Desesperadamente. Algunas van a buscar nuevamente la inyección. Oye, yo prefiero ponerme esa inyección que ponerme botox. 300 mil pesos, una inyección cada diez meses, una impresión de infelicidad. Pero hay que estar constante para que calce esos seis meses, dale, 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 para que cunda, ¿no? Oye, hay algo que no queda claro. Probablemente. Eso quiero preguntar, sí o no, para que cunda la inversión. Qué gráfica, Antonella. Que cunda, dije, es muy grosero, perdón. No, no. ¿Cómo se dice? ¿O qué significa? Iba a preguntar algo, pero se me olvidó, Yanet. No, yo es que quería, doctor, retomar lo que había comentado antes. Usted dice que antes de colocarse la inyección, usted manda tarea para la casa. La mujer tiene que autoexplorarse en la casa y definir a qué distancia de la entrada de la vagina se encuentra este punto G imaginario, pero que uno sabe que está por allá adentro. De Roman Reign. Entonces, son prácticamente dos consultas, ¿cierto? No, es una consulta y a la siguiente, a ver. O sea, por eso me refiero, son dos días adentro. Lo que quiero aclarar algo, que una paciente no puede llegar a la consulta, sentarse y si vengo a ponerme el punto G. Ah, ya. Porque en realidad uno también tiene que tener, cuidar sus tratamientos y sus métodos. Porque si uno se lo pone a todas las pacientes, incluyendo a las que está seguro que no va a funcionar, va a desprestigiar el método. ¿Por seguro? Por lo tanto, como todos los tratamientos, requieren de una consulta previa. Y después de esa consulta, viene al procedimiento. Una evaluación, doctor. Exactamente. Ahora me acordé. Es que, ay, ando con problemas en la memoria. Quería saber la experiencia de su paciente. Alguien que le ha dicho, doctor, lo amo. Después de esta transformación, me hubiera funcionado mejor. La idea es que no me amen a mí, que amen a la persona con la que están. Esa es la idea. Pero sí, están contentas. Bueno, yo he tenido pacientes que han tenido dos procedimientos mezclados muchas veces. Rejuvenecimiento vaginal y el punto G al mismo tiempo. Entonces, ahí muchas veces no se sabe cuál fue el que dio más resultados. Las que han tenido el otro procedimiento, calza dentro del porcentaje en decir que aproximadamente tres cuartos de las pacientes están contentas. Y efectivamente existe un porcentaje de pacientes que no tienen tan claro de que les haya dado resultado. No es un resultado garantizado. Ok. Bueno, tenemos otra pregunta. Tenemos otra pregunta, sí. ¿Aumenta la sensibilidad si me hago una cirugía para estrechar la vagina? Antes de que nos responda, Doc, tenemos una excelente recomendación para nuestras amigas porque queremos presentarte el nuevo Chef Dini. Un procesador de comidas manual espectacular que realiza más de 30 funciones imprescindibles en la cocina. Porque con Chef Dini tú podrás picar, cortar, mezclar, moler, batir, rebanar, hacer julianas, todo muchísimo más rápido y fácil de lo que te imaginas. Por ejemplo, puedes preparar tus comidas favoritas y aperitivos, incluso postres, en menos tiempo. Salsas caseras, digo, en apenas 6 segundos. Ayer corté unos besitos frescos en apenas 7 segundos. Y picar cebollas enteras, 5 segunditos. Oye, si usted quiere tener esta maravilla, comuníquese al 2327-1885. Y adquiera Chef Dini a un precio realmente accesible. Pídalo ahora y recibirá totalmente gratis la guía de recetas rápidas y el set de 7 piezas multipropósito del Chef Dini. Llame de inmediato al 2327-1885 y ordene y pida este fantástico producto. Recuerde que puede pagar con su tarjeta de crédito bancaria hasta en 6 cuotas. Precio contado sin interés. Antena 3 directo, gente que responde. Igual que es nuestro doctor Jack Farrell. Ya te llaman Jack Farrell. Sí, ya. Oye, no nos pongas el gorro. ¿Ah? No nos pongas... No hablemos de eso porque puede ser al revés en realidad. Así que... ¡Oh! Sí, muy olento. Hueles a leña de otro hogar. Sí, 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 efectivamente. Otro hogar. Claro. Reconozco ese perfume. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se llama? ¿De un animador de otro programa? Ya. Sí, de otra unidad de otro programa. Claro. Oye, ¿aumenta la sensibilidad si me hago una cirugía para estrechar la vagina? La cirugía de rejuvenecimiento vaginal está efectivamente destinada a eso. Es una cirugía cuyo objetivo es aumentar la sensibilidad, aumentar el placer en mujeres que tienen su vagina flácida o amplia a raíz de los partos e incluso algunas pocas mujeres que aunque no hayan tenido un parto vaginal sienten una laxitud vaginal. Ahora, existen otras alternativas de las cuales yo las mencioné hace una semana acá. Sí, estuvimos aquí juntos un día. ¿Cómo estás? No, así también está, Janine. ¿Cómo estás? Sí. No sé si estás... Bueno, Janine. ¿Cuáles son esos otros procedimientos? Es que también existe la alternativa de hacer esto no con cirugía sino que aplicando un láser que va a estrechar la fibra de colágeno y para los casos menos severos de la actitud vaginal podemos estrechar la vagina sin hacer cirugía sino que en un procedimiento en la consulta de 15, 20 minutos. Ambulatorio también. O sea, te viste y te vas a trabajar. Y una... Exactamente. Y vamos a preguntar si se podía hacer todo por si acaso. Me estrecho, láser y G-shot. Sí, todo de una vez. A ver, el estrechar quirúrgicamente es una operación que requiere de una hospitalización de una noche la gran mayoría de las veces. El procedimiento de tensado vaginal con láser es un procedimiento ambulatorio al igual que el G-shot. Ok. Y entonces esos son ambulatorios, el G-shot y el... Estrechamiento, el tensado con láser podrían hacerse los dos, dos por uno. Totalmente. Como para aumentar así más y más y más las probabilidades. Estupendo. Tiene los mismos beneficios. Tenemos otra pregunta de la calle aquí en Mujeres Virgen. ¿Cuánto tiempo dura el post-operatorio para una cirugía vaginal? Y la pregunta era con el pelo así. ¿Cuánto dura el post-operatorio para la cirugía vaginal? Si me quieres responda, Doc, no vamos a una pausa comercial. Vamos a una pausa comercial chiquitita y regresamos con esta respuesta aquí en Mujeres Primera. Ya volvemos. Estamos aquí de regreso con nuestro ginecólogo de Cabe... A ver, ¿qué onda? Oye, ya, doctor, por favor, mire lo que está haciendo. Ya, pues Carvajal, ya me está impostando de nuevo el escote, basta. Supéralo, por favor. Aquí son todos unos frescos. Anto, los camarógrafos no son frescos. Bueno, no todos, digamos. Pichar es fresco. El fresco, el más fresco de todos es el quesillo de Quillalles. Acá está. Pruébalo y compruébalo tú también, leyendo la fecha de elaboración y la fecha de vencimiento, porque es el más fresco de Chile. Es verdad, más fresco que Carvajal. Aquí aparecen las fechas para que lo busques en tu supermercado. Pruébalo en sus dos versiones. Normal, 0% grasa y sin sal. Con Quillalles disfrutas la vida. ¡Rico! Bueno, nosotros disfrutamos la vida con Quillalles. También disfrutamos la vida si estimulamos nuestro punto G y somos muy, muy, muy orgánicas. ¿Repitamos la pregunta que quedó pendiente, Doc? Bueno. ¿Cuánto tiempo dura el postoperatorio para una cirugía vaginal? El postoperatorio inmediato, que se considera el tiempo postquirúrgico, es de 24 horas. Normalmente las pacientes se van de alta al día siguiente de la cirugía. Requieren de un reposo en cama de aproximadamente 24 horas. Después hacen su vida normal en la casa. ¿Con cuarentena? Cuatro días en la casa normal y sin hacer fuerza ni tener relaciones sexuales durante seis semanas, que es lo mismo que una cuarentena de un parto. De un parto. Efectivamente. Y después de dos controles entre medio, uno la da de alta a las seis semanas, por lo general está todo ok. O sea, que no se puede hacer como a escondidas. No, no, no. Como, ay, me inyecto solo y no le digo nada a mi marido y le doy la sorpresa. Llega con el pelo brillante la paciente, con ojos brillosos, feliz, radiar la cara hidratada. La segunda consulta para cuando uno la va de alta, sí, llega esperanzada. Llena de vida. Claro. Muy bien. Los ojos como una luciera y los labios rosaditos. Exacto. Antes que se me olvide, le voy a mandar un saludo a Johnny del Club de la Dehesa, que es un caddie que... Gran auditor. Un besito, Johnny. Johnny, un beso para ti. Oye, increíble. Estábamos hablando... Tenemos más. Fuebamos hablando fuera de cámara. ¿Qué? Que le estábamos dando saludos a Johnny con la vagina de este porte aquí al lado de Antonio. Estupendo. ¡Ay, lovio! ¡Ay, lovio! O extraño. Estábamos hablando de hartas cosas, pero ya estamos buscando la pregunta. La señora que iba a preguntar se fue a los pumán que ya vuelve. Ya. De la eyaculación femenina y todos los temas que podríamos hablar otro día. Bueno, entonces, la inyección que propone, que está prácticamente ya como en boga, se llama G-Shot, cuesta 300 mil pesos, se coloca a través de una inyección así, dentro de la vagina. Dentro de la vagina. En el punto G. ¿Duele, doctor, cuando ponen inyección? En realidad uno pone un poquitito de anestesia, una inyección de anestesia antes, que es como cuando uno va al dentista. ¿Duele que te hagan algo los dientes? Dolería mucho. Pero para eso el dentista pone una anestesia antes, que duele cuando va entrando el pinchazo de anestesia y después ya no duele más. Así que en realidad... ¿Y cuando ponen el pinchazo de anestesia, se duerme toda la vagina y su alrededor? No, no, no. No, solamente uno anestesia la zona donde va a ir el... O sea, no es que uno se hace repito. No, no, no. Solamente la zona donde se va a inyectar el ácido hialurónico. Perfecto. Vamos a la próxima pregunta entonces. Bueno. Estamos todos dispuestos y listos. Ahí está. ¿Hay alguna cirugía para mejorar la estrecha vaginal? Doc. En realidad, ¿hay alguna cirugía para estrechar la vagina? Sí, es una cirugía que se llama rejuvenecimiento vaginal quirúrgico y que tiene... y que es una modificación de las cirugías de prolapso. O sea, las mujeres que tienen muy amplia la vagina y que tienen caída la vejiga, eso ya es una cirugía más grande que es para un prolapso. Uno la modifica para mujeres que no necesariamente teniendo un prolapso sienten su vagina amplia en las relaciones sexuales. Y no tienen satisfacción, claro. Exactamente. ¿Como una mujer de qué edad podría ser? El promedio de las mujeres que se realizan la cirugía de rejuvenecimiento vaginal es entre los 38 a los 52, 53 años. Ese es el rango. Pero hay mujeres más jóvenes y mujeres mayores también que se lo han hecho. Perfecto. Eso es para corregir la estrechez. No, no para corregir la estrechez. No. Para corregir la amplitud. La amplitud, ya. Y la estrechez... Y dar... No, para corregir. La estrechez vaginal, primero que nada, es rara. Y la estrechez vaginal se da en condiciones, número uno, como secuelas de una cirugía de prolapso mal hecha, que quedó demasiado cerrada. Ya. Como secuelas de en la entrada vaginal, por ejemplo, cuando se cerró la episiotomía de manera muy apasionada, o sea, con mucho ímpetu. Y lo otro, el otro tipo de estrechez, la estrechez provocada por alguna enfermedad, como por ejemplo un tratamiento de algún tipo de cáncer con radioterapia. Es un caso muy severo, difícil de tratar. Y también está la estrechez provocada por la atrofia que se produce después de la menopausia por falta de estrógeno. Y eso se puede tratar con sustitución hormonal, ya sea estrógenos locales, o incluso ingiriéndolo o por parches en la piel. Perfecto. Bueno, doctor Jack Pardo, el día de hoy, conversando y comentándonos acerca de esta nueva alternativa para prolongar y aumentar el número de orgasmos y el placer sexual. Un aplauso para nuestro... Gracias, doctor. Y su G-Shock. Venga, venos más seguido. Vamos a hacer lo posible. Bueno, ya estábamos hablando de esta infección en el punto G. 300 mil pesos. Claro que vale 300 luquitas. Es un lujo quizás para algunas mujeres, por supuesto, porque supimos que nuestra amiga Maca Venegas tiene unos zapatos, unos calzados que ascenderían a la suma de 600 mil pesos. Eso es un lujo. Verdaderos excesos, verdaderos lujos en la televisión nacional. Vamos a ver una nota con los excesos de los famosos. Ser parte del Jet Set Nacional no es cosa fácil. Hay una serie de requisitos que cumplir para estar a la altura de las circunstancias. Estar guapa, vigente y ser top, top implica un gran sacrificio y también una buena billetera. Por eso en Mujeres Primero, develaremos en qué gastan la plata los famosos y cuánto cuesta ser como ellos. La jueza de Mega no tiene problemas en confesar su placer culpable. Y tampoco escatima en gastos a la hora de regalonearse. Macarena Venegas es fanática de los zapatos. Tanto así que su último lujito traído desde Estados Unidos le costó 660 mil pesos. Son los mismos que usa Carrie Blancho en la serie Sex and the City. Lo top de lo top. Ustedes no lo podrán creer, pero la verdad es que me confieso que tengo un closet de zapatos. Como estaban un poco desorganizados, los puse acá y quiero compartir este pequeño closetcito de zapatos entonces con ustedes. Dice que en su closet hay más de 200 pares y no importa cuántos tenga, nunca serán suficiente. Pero eso sí, todo de marca, nada sacado de la cuneta. A mí me pasa que con los zapatos es como un toque de distinción, como que yo le doy un sello a esa ropa en el fondo. Porque todas podemos tener un vestido negro, todas tenemos el clásico vestido negro o el clásico vestido azul o rojo o el color que sea. Pero encuentro que cuando uno le pone un detalle que es personal como tuyo y solamente tuyo. Entonces, en mi caso son los zapatos. Los lujos y los zapatos tienen algo que vuelven locas a las mujeres. Pues Daniela Aránguiz también es conocida por coleccionar calzado en su closet. Con el gentil auspicio de su marido, ha contado ante todo el mundo que posee más de 500 pares de zapatos, miles de vestidos de diseñador y dos camellos. Y eso que no estamos contando las propiedades y los autos de lujo. Haciendo el cálculo amable, si los zapatos le hubieran costado 30 mil pesos, ya habría gastado 15 millones solo en calzado. Y entre nos, estamos claras que invirtió más que eso. Los camellos, me parece brutal. Yo no sé quién más puede tener un camello que ella, pero bueno, me imagino que van a ser más fieles que el marido. Me imagino que son más dóciles también que Jorge. Ahora, tantos zapatos, ni que uno fuera pulpo, digo yo, con tanta cosa. Yo creo que uno está bien que tenga, ¿no es cierto? Pero tampoco tanto, porque al final pasa que tú tienes tanto que finalmente no tienes cómo lucirlo. Y la tienen bien. Bien, bien que lo hagan. Yo encuentro que no hay que privarse de esas cosas. Si ellas se sienten cómodas, yo encuentro que está bien que utilicen sus fondos o los fondos de los maridos para esas cosas y para otras cosas más. O sea, a la mujer hay que regalanearlas todo el rato. ¿Qué les falta? Mundo interno. Pedirían gastar patenterapia. Me parece que las mujeres buenas mozas tienen que, generalmente se les exige más. Y la tele es súper cruel con las mujeres más que con nosotros. El día de mañana, si no se hicieran tantos tratamientos, no se arreglaba la cara, yo diría, no, mira que se ve malo. Probablemente lo que más gastan las famosas es en tratamientos de belleza. Nuestra ex Miss Universo, Cecilia Boloco, por ejemplo, día a día hace esfuerzos para verse joven y vaya que lo consigue. Ella se controla su piel con tratamientos carísimos. Y se realiza peeling para exfoliar la piel que pueden llegar a costar unos 60 mil pesos. Y se necesita mínimo de tres sesiones. Además, dicen por ahí que en Argentina se realiza tratamientos con células madre en el rostro. ¿No se acuerda? Mire. ¿Qué le hizo? En realidad lo que le hice es un testeo de piel, un control, o sea, hacía bastante que no la veía. Así que bueno, ella obviamente, como toda estrella, ¿no? Se cuida un poquitito. Y bueno, le aconsejamos unas cremitas. Y bueno, ahí la mimamos un poco. ¿Qué se hace una Cecilia Boloco, por ejemplo? No, se controla la piel, se hace un peeling suave, o sea... ¿Eso hicimos hoy? No, algunas cositas. Algunas cositas y después, bueno, vamos programando cómo va todo. Pero bueno, esa está siempre bien, así que... Como ven, los secretos de belleza de los famosos no siempre son para todos los bolsillos. Y son pocos los que reconocen cuántos tratamientos se hacen. Luli pasó de chica reality a ser empresaria, aburrida de la farándula. Su vida en los últimos años ha crecido gracias a los eventos que realiza, los que le han permitido tener un mejor estilo de vida y comenzar su propio negocio. Aún así, hay gustitos que no deja por nada del mundo. Cada semana se somete a masajes reductivos y drenajes linfáticos, en las manos de Gloria, la milagrosa, como la conocen los famosos. Tratamientos de 12 sesiones, de 2 a 3 veces por semana, que en promedio cuestan 200 mil pesos. Dentro de la rutina de Luli no olvidemos los tratamientos faciales, además de la intensa rutina de ejercicios que realiza. Pero además, Nicole Moreno ha invertido su dinero en vestuario de moda y carteras que van desde los 2 millones de pesos. Además, posee 4 departamentos, los que cuestan alrededor de 60 millones. Cuando tú puedes hacerlo, ¿por qué no te vas a dar el gusto? ¿Por qué no vas a...? Si tú tienes la posibilidad, tienes tu familia bien, tienes la... Trabajas, ganas ese dinero, o tu marido, en definitiva, y tú puedes darte ciertos gustos bien, me parece. La mayoría de los famosos son sumamente ordinarios, entonces creen que... Con esta cosa, harto oro, harto bling bling, la marca aquí pegada. Entonces creen que es como más ostentoso. Pues imagino que porque cuando tienes plata, las cosas resultan más fáciles. Entonces puedes acercar a una buena tienda y no miras el precio. Ahora te digo, yo, pobre mortal, lo miro 2 y 3 veces, porque a veces son muchos regalos y un poquito aquí, un poquito allá, ostras, que luego a fin de mes cuesta. Yo creo que la guía... Bueno, esa es la vida de fama y de lujo de algunos famosos que pueden hacerlo, ¿cierto? Es que puede ser, bueno. Harta el lucuita. Nosotras, en cambio, queremos recomendarte un producto maravilloso y la verdad, súper al alcance de tu bolsillo. Se llama el nuevo procesador de comidas manual, que realiza 30 funciones imprescindibles en la cocina. Estamos hablando de Chef Dini. Con él podrás picar, cortar, mezclar, moler, batir, rebanar, hacer julianas, todo muchísimo más rápido y fácil de lo que te imaginas, porque puedes preparar tus comidas favoritas, aperitivos y postres en menos tiempos. Salsas caseras, 6 segundos. Corte de vegetales frescos, solo 7 segundos. Y picar cebollas enteras en 5 segunditos. Comuníquense, no, o sea, comuníquense, llamando al 12, 27, 18, 85, y adquiera Chef Dini a un precio realmente accesible. Solicítelo ahora ya y recibirá totalmente gratis la guía de recetas rápidas y el set de 7 piezas multipropósito del Chef Dini. Llame de inmediato al teléfono, 2, 3, 27, 18, 85, y ordene este fantástico producto. Recuerde que puede pagar con su tarjeta de crédito bancaria hasta en 6 cuotas, precio contado, sin interés. Antena 3 Directo, es gente que responde. Un aplauso, Antena 3 Directo. Oye, tengo la N y las S pegadas. Estabas muy contentos. Estamos muy contentos. Oye, lo prometido es deuda. Se encuentra con nosotros el hombre en manos de tijera, nuestro Mauro Castro, aquí. Y va a estar aquí. Nos recibimos con un fuerte aplauso. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bienvenido a usted primero. Hoy queremos aprender contigo cómo cortar nuestro cabello en casa en 5 pasos. Muy bien. Fáciles y rápidos. Muy bien, muy bien. Cuéntanos, ¿por dónde partimos? Bueno, primero que nada, buenos días a ustedes. Ya teníamos una deuda pendiente, así que estamos aquí para cumplirla. Señora en casa, hoy día vamos a enseñarle cómo podemos hacer un corte que no sea peligroso, que no tenga ninguna complejidad. Lo vamos a hacer simple, rápido y efectivo en 5 pasos, que van a ser casi 2. Pero es importante el detalle, porque si no lo hacemos como corresponde, no funciona. Ya, el detalle entonces, ¿por dónde partimos? El detalle es fundamental. Primero, el pelo siempre tiene que estar mojado cuando vamos a trabajar con el pelo en la casa, porque nosotros que somos profesionales, peluqueros de la belleza, nos dedicamos a esto. Podemos trabajar con el pelo seco porque necesitamos más precisión. Pero en la casa... Uno solito no puede. Claro, y por tema de textura, porque hay pelos que son más lisos, hay pelos que son más crespos, para cortarlo bien necesitamos que esté lo más estirado. El pelo cuando está mojado, al peinarlo podemos estirarlo de la forma perfecta. Pero cuando se corta el seco no hay que tener miedo, porque en fondo también se puede, no queda el pelo más partido. No, 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 se puede, pero yo se lo dejo a los profesionales porque requiere de mayor calidad. Perfecto. Y lo otro que es fundamental, que por favor no compren esas tijeritas en la casa que tienen que son de entre sacar, porque son muy peligrosas si no están en las manos correctas. Así que eso es lo fundamental. Ok, ¿tenemos que tener una tijera especial para cortar el cabello? Una tijera, mira, para la casa hay tijeras que venden más baratas en los lugares de las peluquerías, en las tiendas donde venden artículos de peluquería. Y desde ahí tenemos tijeras desde 8 mil pesos hasta el que quiera gastar más, que puede gastar hasta 500 mil pesos en una buena tijera. Esta yo la traje de Estados Unidos. Aquí está. Que es otra cosa, pero son tijeras de 7 mil pesos. La Yarim me preguntó si una misma tijera para el pelo puede servir para cartón, etc. La del pollo no, tratemos de que sea una tijera que sea para pelo, que sea de barata calidad. Y para que sea buena, dicen que no hay que cortar nada más que pelo. No, no se puede cortar. De hecho, este tipo de tijeras ni siquiera se puede sacar filo. Estupendo. Vienen hechas con láser especial y hay otras que son hechas a mano. Listo. Humedecemos el pelo. ¿Cómo lo separamos? Bien, bien, bien humedecido. Y ahí, esta es la división importante. Porque vamos a hacer un corte que sea simétrico para que no tenga complejidad después que te quede más largo y que te quede más corto. Muchas veces vamos a la peluquería y sale y me dice ¡Ah, me quedó el pelo desparejo! Porque incluso hay profesionales que no son tan profesionales. Así que tratemos de buscar a los mejores. Primero, vamos a... Usted, señora, se mira al espejo y vamos a hacer una división que llegue desde la mitad de la cabeza hasta atrás. Perfecto. Una línea derechita. Separamos en dos mitades. Ojalá iguales. Exacto. Para un lado y para otro. La idea, obviamente, no es cortarse el largo. Es hacerse un corte. Es hacerse un corte. Que tenga volumen, cuerpo. Exactamente. Y que no tenga... Y que saque también los excesos, los pelos. Las puntas partidas. Yo no sé lo que me confundo. Yo no sé lo que me confundo. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que una vez que lo dividimos vamos a tirarlo hacia adelante porque esto es para que la señora lo haga en su casa. Por lo tanto, es para que incluso esto no necesita ni siquiera la asistente, la hermana, la prima, la tuñada, la hija, nada. Esto es para que se lo pueda hacer lo más fácil posible y que usted controle absolutamente la distancia que quiera. Ok. Como es un corte en capas y lo vamos a cortar hacia adelante, la parte de adelante siempre va a quedar más corta y todo lo que tiremos nosotros desde atrás va a ir marcando la diferencia de las capas. Se va a ir haciendo una capa más larga, más larga, más larga hacia atrás. Yo voy a ver desde acá atrás el corte. Ya hicimos dos pasos. Hicimos ya los dos pasos. Humedecimos, separamos y ahora vamos con el tercer paso. Ahora vamos con el tercer paso que es cortar. Ok, perfecto. Estamos ansiosos, pues igual. Después de eso... Oye, lo haremos hoy día. Sí, sí. Hagámoslo al pelo. Oye, lo que pasa es que me tengo que demorar un poco porque siempre me echan muy rápido. Se le secó el pelo. No, mentira. Sí, sí, sí. No, me encanta esta cruzada. Así que... Ok. Se parte al medio. Siempre al medio porque eso... Cuando yo corto el pelo al centro tengo una asimetría. Ya, perfecto. Si yo lo corto un poco al lado siempre voy a estar obligado a usar el pelo en el mismo lado para que me quede bien. Si no, queda asimetrido. Estupendo. Ya, lo partimos en dos. Perfecto, lo partimos en dos. Lo importante es que la cabeza siempre esté derecha. Ok. Mojamos, tiramos todo el pelo hacia adelante. Ya, uno clave se está viendo. Exacto. Y cuando uno es mujer va a hacer esto. Ah, ya, ¿cómo? Póngase de pie. ¿Cómo se llama esta linda señorita? ¿Cómo se llama esta linda? Vanessa. Pancho le... ¡Sabe el nombre, Pancho! Pancho sabe el nombre de todo y le saca fotos. Y la sube a... No, y la pone en Facebook. El look de Vanessa, Pancho, ¿te lo sabe? Oye, sácale una foto para ponerla en Facebook. No, mentira. Pancho es súper respetuoso pero se sabe el nombre de todas las modelos. Sí. No, no se tiene buena memoria. Bueno, entonces una vez que tenemos el pelo hacia adelante vamos a hacer el ejercicio que esto es casi como un gimnasio. Ok, un poquito para adelante. Eso. Esa caída natural es la más importante. Tranquilo, monstruo. Eso. Derechita la cabecita. Eso, ahí. La caída natural, peinamos el pelo hacia abajo y lo juntamos abajo. Ah, ¿en serio? Acá, viste. Ya, ok. ¿Qué es lo que es eso? Que muchas mujeres lo han hecho de alguna manera pero a lo mejor se les ha olvidado algún paso o lo tiran todo hacia adelante. Y muchas niñas en sus casas no hagan esto, ¿ah? Cuidado con las tijeras porque muchas niñas se... Tijeras. Tijeras. Tijeras, no sé. Entonces, esta señorita nos pidió expresamente que no nos fuéramos más allá de cuatro dedos. Entonces, por lo tanto, ustedes pueden controlar porque van a estar abajo con la tijera y pueden medir absolutamente cuánto quieren cortar. Ok. Entonces, vamos uniendo por parte, la parte de adelante primero. Va a empezar introduzo en cualquier momento. Y listo. Y cortamos. Ok, perfecto. En diagonal. Ahí como tú quieras. Para mantener el largo siempre tiene que ir una línea hacia abajo. Ya, perfecto. Ahí mantengo el largo absoluto. Ah, ya. Para mantener el largo, si lo vemos tal vez aquí, mi querido. ¿Dónde está mi amigo? Aquí. Lo hacemos como diagonal. Me voy a poner acá como que fuera ella que estuviera con la tijera en sus manos. Es súper fácil. Oye, córtale más, ¿cómo tan poquitito? No, pues imagínate. No, pero imagínate. Oye, imagínate. Puedo, allá. Iba a decir eso. Oye, puedo aprovechar de mandar un saludo que siempre me retan, siempre me retan. Pero puede cortar el peli. Sí, cortando, 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 cortando. Bueno, ahí está. El fin de semana estuve en San Pedro de Atacama haciendo un tour gastronómico con mi polola. ¿Mitch? Sí, fuimos invitados por mis amigos de San Pedro el Pancho y la Pancha Echeverría y el Pelado que son dueños de cuatro restaurantes más ricos de San Pedro. Y nos van a mandar invitaciones y les van a mandar invitaciones porque les dije si me mandaban saludos los iban a invitar. Así que vamos a buscar allá. Para nuestras televidentes. Para nuestras televidentes. Para todos los televidentes vamos a conseguir un par de invitaciones en San Pedro de Atacama. Buenísimo. A la doble, A ver, mi amiguito está, usted tiene que quedarse con la cabecita derecha. Con los gastos todos pagados. Bueno, estamos cortando las puntas de nuestra amiga mientras nuestra amiga está con una pequeña tortícoli pero se le va a pasar porque se va a ver preciosa. Bueno, ese es el paso la cabeza hacia adelante. ¿Cómo cortamos nosotras mismas el pelo? O sea, la tijera así. ¿Así o así? Mira, toma la tijera. Buena pregunta eso. Ok. Si yo lo hiciera por mi cuenta. No, ya no, ya lo tenéis muy corto. Centras, juntas el pelo al centro. Ok, junto el pelo al centro. Exacto. Y con la tijera corto así. Si tú quieres que quede más largo vas siguiendo esa línea así. Pero no puedo como con un peine en una mano y la tijera en la otra. Tengo que hacerlo con la... Ya, agarra así. Al pasar la peineta tomas el pelo y te quedas con el pelo en la mano. ¿Así? Exacto. En la forma como toma la tijera. Exacto. ¿Hacia allá o hacia adentro? Así, tal como estás. Siempre siguiendo la misma línea que tú vas a cortar. Esa es la línea... A ver si lo logro, a ver si lo logro. Eso. Otra vez. Ahí. Ahora pasa la mano por debajo. Ya, agarra esto aquí. Agárame el libro. El libro, oye, que te va a hablar. Es que ya lees. Ya lees cortas. Ahí. Ahora, tu pelo es más cortito. En los pelos largos es mucho más fácil. Sí. Mucho más fácil. En el fondo es la solución para tener parejita en la espalda que uno no se puede... Oye, pásame los lentes. Esa. Ahí. Ahí tiene una punta florecida, Yanet. Mira, ahí me corté las puntitas. Perfecto. Eso es lo importante. Esta línea que se genera aquí es lo que hace que esté más largo abajo. Ustedes pueden ir cortando cerca de la cara, pero una mujer que tenga el cabello más largo tiene más distancia para ver exactamente dónde corta, ¿cierto? Exactamente. Ok, nos cortamos entonces las puntitas. Luego, ¿qué hacemos? Luego tiramos el pelo hacia atrás fuerte. Ok. Hacia atrás, Nicolás. Perfecto. Muy bien. Y ahí ya eliminamos todo lo que son las puntas partidas. Ahí sacamos todas las puntas. Y vamos a generar en la zona de adelante la parte más corta. Y se van a dar cuenta que aquí nos van a empezar a quedar capas y todo esto va así. Ok, perfecto. Entonces después, el último paso ya es secarlo y vamos a ver si podemos así correr a hacerle un secado flash. Para las puntas partidas y también le da volumen porque cuando vuelve hacia atrás queda replicado. Sí, pues le quedó absolutamente replicado. Vamos a girarlo para que ahí lo vean. Y mira que no perdió el largo, no perdió el largo aunque le cortó unos tres, cuatro dedos de pelo. Le dio volumen, le quitó las puntas partidas y le quedó estupeo. Mauro, en el fondo como ejercicio geométrico nos damos cuenta de que al tirar perdón el pelo para adelante estas partes quedan más largas, obviamente estas quedan más cortas. Exactamente, todo más corto, más largo, más largo, más largo, se tira y te queda como farrafoses. Podemos hacer un corte estilo farrafoses que funciona bastante bien y nos vamos con eso que es la moda. ¡Bravo! 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 Un corte de pelo en un pozo y medio así. Y te quiero agradecer así que si usted quiere ingresar www.lared.cl para que vea el detalle de este corte de pelo usted mismo en su casa lo puede hacer. Ahora tenemos a nuestro guaguito que nos trae las últimas informaciones del espectáculo nacional con una papita que realmente la trae. Oiga, usted tiene que ir para que se presentó. Papita frita. ¿Está allá afuera? ¿Por dónde entró? Por aquí, por favor. Oye, una vida, tengo gripe. Tengo gripe. ¿Tengo gripe? ¿Tengo gripe? ¿Tengo gripe? Todo el mundo ¿Cómo estás, tío? Oye, muchísimas gracias. Oye, ¿qué vamos a hablar el día de hoy, guaguito Michael Roldán? Vamos a hablar no solamente de Elías Escobedo que hay mucha información de eso y no que también vamos a conversar y nos vamos corriendo de a poquito. ¿Saben que a fin de año queda la embarrada en la televisión? ¿Por qué? Córrete de a poquito. Oye, váyanse para atrás de la micro. Queda la embarrada a fin de año porque, mustachas, la grúa televisiva comienza a funcionar. La mayoría de los opinólogos televisivos, de los conductores de problemas de farándula terminan con trato y ya se empezó a gestar los movimientos de canales. No solamente para dónde se van, sino quién se va con quién y cuánto están ganando actualmente. ¿Y quién con quién? ¿Te quedas con nosotras? ¿Quién con quién? ¿Quién con quién? Permítelo. Sí. ¿Maldonado Argandoña? Vamos a ver, al maíz. ¿Maldonado Argandoña estarían en la cuerda floja? Es que estarían juntas. Oh, pero ¿qué? ¿Maldonado se va a TVN o Argandoña se va... ¿Cuánto gana? Ay, no es feo hablar de plata. Al tiro, al tiro, no hablear. Estuve investigando todo el día cuánto ganan de plata y no lo voy a hablar. Bueno, ya, hasta su sueldo lo tengo también. No, no importa nada. El de Yanin no. No, no se me quedó callado. Ya. Lo que hago acá. Oye, se supone que yo y Yanin ganamos lo mismo, ¿no? Sí, pues, se supone. Aló. Vamos a conversar. Aló. ¿Hablamos desde acá? ¿Javier? ¿Nos sentamos? ¿No? Pensé que íbamos a tener imágenes. Yo también estoy esperando para poder moverme. ¿Tenemos imágenes? Vamos. Ya, vamos para estas multasas. Porque a fin de año, Yanin, acompáñenos. Ya. ¿Cómo que acompáñen si este es nuestro link? ¿Este es nuestra casa? A ustedes me están invitando, yo las acompaño. Muy bien. Ahora sí, cuéntanos nuestro guaguí. Sí, un juguito. ¿Un whisky? Son algunos de los opinólogos televisivos que se quedan sin contrato y ya la televisión empieza a barajar. Pon estas caritas como piezas de un dominó a ver dónde los podemos unir. Este año va a pasar algo muy interesante y es que hace mucho tiempo nosotros estamos escuchando de estos deseos de trabajar juntas de Raquel Argandoña con Patricia Maldonado. Siempre han querido estar juntas, no solamente en un café con ser, sino que también en un programa televisivo, pero nunca lo habían podido lograr porque siempre sus contratos vencían en distintas fechas. No coincidían, siempre había que pagar una multa demasiado elevada y en diciembre de este año 2014 ellas se les vencen contratos juntas y ¿saben qué? Se juntaron, se reunieron dentro de estas conversaciones para el café con ser y dijeron ¿Ya, pues, amiga? A fin de año a las dos se nos acaba el contrato. ¿Y por qué hablan como guasa? No, no, yo le estoy dando sentonación. Se nos acaba el contrato, Gaya, a las dos, pues. ¡Gaya! Es como un guaso cuico lo que estoy haciendo, ¿eh? ¿Quién le dice a Gaya? Claro, como un calle de... De Belarco. Maldonado la que lleva ahí las riendas de... Ya vos cabrita, se nos acaba las dos el contrato a fin de año y nosotros no queríamos hacer algo juntos, ya. ¿A dónde nos vamos? ¿A TVN o a Megavision? ¿Saben cuánto está ganando actualmente Patricia Maldonado? ¿Cuánto? No quiero saber. Déjame tomarme un traguito de cualquier cuestión para digerir esa cifra. ¿Cuánto cero? ¿Cuánto creen? ¿Harta plata? ¿Cuánto es harto? ¿Cómo dicen ahí los retoneros? ¿La cachada? ¿Cualquier plata? ¿Cualquier vida? Digamos, ya va. ¿Entre más de 5 millones de pesos? Sí. Mira, yo tengo que decir que estas cifras las averigüé casi, casi con primera fuente. No primera fuente. Ok, ¿más de 5 millones? Y pasa que también se inflan mucho las cifras porque les sirve para negociar. Claro. Mucho más de 5 millones. Más de 10 millones de pesos. ¿18 pesos mensuales? Más de 10 menos de 18. Más de 12 millones de pesos mensuales. Y a mí me dio una rabia cuando sube el sueldo. Más de 15. ¿Por qué te da rabia? ¿Qué importa? Más de 12 millones. ¿Qué importa? Más de 12, menos de 15. Más de 12, un poquito más de 15. Perdón, ¿qué ganamos si adivinamos? ¿Ganamos plata? El 10%. 16 millones de pesos estaría recibiendo la señora Patricia Maldonado por la lengua, que vaya que los vale. Ya, porque la señora es del lenguada, ¿cierto? Genera noticia. Por lo tanto, al parecer, los vale. La cosa es que ella, este era un ratito aparte, ella se junta con Raquel Arcandona, y a poca ya, a fin de año, a las 12, nos acaba el contrato. Y, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer juntas? Esos sueldos, a mí se me parecen como a lo de los futbolistas. Claro que se justifica como que los vale. Oye, Alexis Sánchez. Miles y cientos de millones al año, pero yo encuentro que, ¿sabes qué? Alexis Sánchez, 9 millones diarios. ¿Qué? 9 millones de pesos diarios gana Alexis Sánchez. Que ayer hizo un gran partido, hay que decirlo, en intruso vamos con todos los detalles de la celebración de los futbolistas después de ese partido. ¿Qué pasó en la celebración? No, cuenta. 9 millones de pesos diarios. ¿Saben cuánto gana ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana? ¿Mar González? ¿Estamos sumando lo que gana en Rusia, o sea, en sus equipos, en el extranjero, con lo que ganan con la selección, etcétera? Lo que gana en el extranjero, con los equipos del extranjero. Mar González, el futbolista mejor pagado. ¿Cuánto gana? Hay una diferencia con el pase, que Alexis Sánchez fue el pase mucho más caro que el de Marc, pero Mar González, 11 millones diarios. ¿11 millones? 11 millones diarios, la industria de los millones. Bueno, la cosa, déjenme seguir con mi historia de Patricia Maldonado y Raquel Argandoya, porque es buena, está mal repartido el chancho, así que dejemos a la gente en platúa para allá. Sigamos hablando los opinólogos platúa. Patricia Maldonado, entonces se juntan así a tomar un tecito, ¿cierto? Una copita de vino, ya vos gáyasenos acá el contrato a fin de año y ¿dónde negociamos? ¿Nos vamos a tu casa o nos vamos a la mía? Le habría dicho Patricia Maldonado a Raquel Argandoya. ¿Casa o la mía? Claro, tu casa te viene, mi casa mega, y ellas estarían presentando un proyecto que sería un programa en conjunto entre Patricia Maldonado y Raquel Argandoya. La casa que lo agarre, lo agarra, pero la idea también de este proyecto sería incluir de alguna forma a Pamela Díaz. Pamela Díaz que suena fuerte para primer plano, ¿cierto? Que es la carta que quieren tener en primer plano junto a Giancarlo Petacha, pero Pamela Díaz tiene un problemito un poquito más grande, que ella tiene contrato hasta mediados del 2014. Ya. Por lo tanto, Pamela, para cambiarse de casa televisiva, ¿cierto? Tendrían que pagar una multa, una multa que a mí, Pamela, me comentó que eran aproximadamente 100 millones. Por lo tanto, es difícil que ella se iba a cambiar de multa, más allá de todo lo que quiera primer plano, que efectivo, que quieren a Giancarlo Petacha y que quieren también a Pamela Díaz. Entonces, la idea también sería incluir a Pamela en este grupo. ¿Quieren saber dónde estarían presentando estos proyectos? Queremos saber dónde lo están presentando y si hay probabilidades de que se reagrupen estas indomables, pero en la televisión de señal abierta. oye, apuesto... Pero antes, mi querida... Janine, apuesto que no veías venir los dolores, hay que tener mucho cuidado porque llegan para quedarse. Así es, ¿quiénes son? la familia Dolores que me persigue desde que empezó el invierno. Uy, Anto, por favor, dile adiós a la familia Dolores con Finartrit Forte de Garden House, que ayuda, por supuesto, en tratamientos de la artrosis. Finartrit Forte es la alternativa forte para decirle adiós a la familia Dolores. Exactamente, Finartrit Forte es el único antiartrósico forte porque Garden House siempre va a ser efectivo y natural. Bravísimo, muchísimas gracias Finartrit. Bueno, nos dio este dolor articular con esa cifra, esos montos, esos sueldos, mi querido. Ahora sí, queremos saber dónde están presentando esta propuesta televisiva para coanimar y la Maldonado. Va a ser un programa donde conversarían de todo, o sea, Anita sin filtro que daría una alpargata al lado de este espacio entre Raquel Argandoni y Patricia Maldonado que lo están pensando hace mucho tiempo, ellas de, incluso de la época en que Raquel estaba en Canal 13, ya se rumoreaba, cierto, que Patricia quería trabajar con ella y estar juntas en Canal 13. El tema, la prioridad para ellas es presentar este programa en los canales que están actualmente. Y sería un programa Mañana, Mediodía o Tarde. No, ellas están hablando de un programa, una estelar. Ah, una estelar, una estelar donde ellas puedan desenvolverse, hacer mucho esto e idealmente compartir con Pamela Díaz. Ahora, mientras estábamos hablando de esto me empezaron a llegar mensajitos. ¿De quién? Que hablan de que si bien a Raquel Argandoña se le termina el contrato a fin de año en Televisión Nacional de Chile, en TVN quieren retener a Raquel Argandoña y la quieren retener según la información que me está llegando porque hay otra persona del matinal que les daría lo mismo retenerla o no. ¿Cómo? ¿A quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿A quién quieren soltar del matinal de TVN? ¿Qué opinó? Opinólogos de farándula del matinal de TVN? Maca Tondró. Maca Tondró, Ricarte Soto, Raquel Argandoña. Ese es el tridente. Ahora, ojo que suena fuerte también un refuerzo masculino. Yo sé quién. Oye, está la emparra en la industria latina. Yo también sé quién. Pero antes de que digan quién es el refuerzo masculino, como ya sabemos quiénes son los tres opinólogos, hay uno de esos que al parecer TVN podría soltar. Hay un opinólogo... Como que no le tienen tanta fe, dice esto. Hay un opinólogo... Mira, oye, ya. ¿Undale saludar a Raquel? No, no, si no estoy hablando con la tía Raquel. Hay un opinólogo que dentro del Buenos Días a Todos estaría causando resquemores en el equipo, por lo que me están contando, ¿cierto? Que sería como encuentran que está bajando su nivel de trabajo de alguna forma. Mira, me dicen, primero su rol era llegar con alguna noticia nueva, ¿cierto? Alguna cosita. Y ahora, como que esta persona no es tema dentro del espacio, como que se está limitando a leer los diarios en pantalla. Es la información que a mí me está llegando, a pesar de que yo considero que es un aporte dentro... Yo personalmente considero que esta persona a la que me están hablando es un aporte dentro de este espacio, ¿cierto? Porque además es una visión distinta. El GC dice... Ah, no, no dice nada el GC. No, pues si no lo pueden decir si no se lo he dicho. Por eso Alejandra no me puede embarrarrar. ¿Quién es? Estamos hablando de Macarena Tondró, que Macarena se le acaba el contrato ahora a fin de año y por lo que me están comentando estarían como un poquito como no tan agradados con este rol que está cumpliendo Macarena. Ahora, yo como televidente, yo la veo en pantalla y a mí Macarena me agrada, siento que ella, claro, de repente se puede limitar a leer los diarios pero también la función de ella un poquito comentarle a la gente en la mañana que no va y no lee toda la prensa, ¿cierto? Ella tiene de algún punto de vista una opinión, ¿no? Es tampoco que se hace reeste y no quiera participar y ya tiene ese punto. Se moja el potito de vez en cuando. Se moja el potito. Macarena se lo moja de vez en cuando pero... Sí, quedaría sin pantalla luego de que termine su contrato con TVN. No, ahí no me aventuraría a ver. Yo considero que Macarena, yo personalmente considero que Macarena sí es un aporte dentro del Buenos Días a todos. Ahora de repente también tenemos que pensar que el matinal ha pasado por momentos complicados. Mauricio Correa ahora se tiene que adueñar nuevamente de este espacio entonces claramente se producen ciertos problemas, ciertos quiebres pero hay un hombre que está sonando fuerte para apoyar, para reforzar el equipo del Buenos Días a todos. Mira, un nombre que a mí cuando me lo contaron no se me había ocurrido pero que uno lo empieza a analizar y sí tiene un nombre y un apellido en la televisión se ha hecho respetar. Sí, mira que está bien informado usted, parece que ha andado por allá. Sí, yo también estoy negociando. Sí, pues ahí estamos conversando porque una de las personas y opinólogos que yo creo que a partir del año pasado y este ya ha explotado toda su faceta es Andrés Cañulev quien estaría siendo tentado por TVN para reforzar este equipo matinal, este equipo de opinólogos, de gente que genera noticias. Y justo es de bienvenido en la competencia directa lo quieren sacar y llevarlo, hacer la misma función que hacía o que hace en realidad no se ha ido todavía en Canal 13. Pero la participación en Alfombra Roja también terminaría. Claramente, claramente. A ver, Andrés Cañulev actualmente está como comentarista del matinal de Canal 13 y como comentarista de Alfombra Roja Prime. Él tendría que salir totalmente de Canal 13 para salir a firmar un contrato de rostro en TVN. Y letís. Todas estas son conversaciones que se están generando primero parte en la oficina con ideas. A ver, ¿a quién nos gustaría tener acá? Así, mira, este personaje es el perfil que a nosotros nos agrada. Y pasa mucho en el caso de Andrés Cañulev y que Antonella hace muy bien ese comentario en que también de repente como programa ellos dicen quién nos sirve y a quién también podemos sacar de la competencia para desbaratar la competencia. ¿Quieres personaje clave? Y que no sea una multa astronómica que tengamos que pagar, ¿cierto? Como que podamos esperar a que termine su contrato, coincide con el fin de contrato tal vez de Macanera Tondró o no. Sí, Maca termina ahora a fin de año y ya estaría terminado su contrato. Y el de Andrés Cañulev en el Canal 13 también coincide. También coincide. Todo calza entonces. Entonces todo calza y de alguna forma ellos le dan como un golpe bajo al matinal de Canal 13 sacando a Andrés y diciendo bueno, tienen que empezar a buscar a otra persona. Porque le da la posibilidad de negociar. Oye, me quieren de la competencia, cuánto hay, cuánto hay aquí. Sí, y en el caso de Andrés Cañulev también es como merecido. Él lleva mucho tiempo en pantalla. Yo considero que hace un trabajo súper correcto. Él es un caballero frente a todo el público. Y súper Mateo. Es súper Mateo, estudioso. Es de las personas que llama a las primeras fuentes. Entonces por ahí uno dice bueno, se lo merece Andrés Cañulev después de tanto tiempo como oculto. Él salta a la palestra mediática a raíz de este problema con Jerko Puchento y podemos empezar a ver su gran trabajo profesional que ha hecho hace mucho tiempo. Como televidente, fíjate que yo le creo harto a Andrés Cañulev porque lo encuentro que es súper riguroso cuando dice las cosas. O sea, él trae una información por ejemplo, no, a ti te creo más que, te creo más a ti que a mí misma. Ah, ya, muy bien. Ya, oye. Pero después de ti te lo ha dicho Andrés Cañulev. De verdad, hermosa. Me creo Andrés Cañulev porque es súper riguroso en la forma y en el tipo de información que trae. Como que sabe cuándo, cómo, por qué sucedieron las cosas. ¿Me explico? Sí, sí, es verdad. Del caso que él propone lo investigó absolutamente todo. Encuentro que es un... Yo creo que sería un buen aporte también que llevaran a Maca Tondró, Alfombra Roja Prime y Matinal y sería como un cambio, un trueque dentro de la industria televisiva. Sería raro igual, pero sería bueno, ¿no, Contraí? Sería raro. No, yo no lo considero tan bueno. La Maca Tondró como que no lleva tanta información. Mal que no era ejecutivo. No, es que no veo a Macarena en el rol de Andrés Cañulev. Creo que es mucho más fácil para Andrés reemplazar a Macarena que Macarena utilizar, ocupar ese puesto de Andrés Cañulev. ¿Y dónde la venía a ellos? Pero no solamente a ellos se les acaba el contrato a fin de año. Ya, ¿a quién más se les acaba el contrato a fin de año? Vamos a hablar del señor Juan Pablo Queraltón. ¡Bravo! Ya que la editora tanto quiere hablar de ese personaje. Se le acaba el contrato. ¿Cuánto? Ay, no, no me gusta eso. ¿Por qué no te gusta? O sea, es que... Sí, si te gusta, ven, acércate. Mira, ven, acércate. ¿Qué? No, no, no. No quiero escuchar. Ya, dé cuenta. Él, entre primer plano y Sálvese Quien Puega, está aproximado. ¿Primer plano? También puede ser que se... O sea, Sálvese Quien Puega. Sí, puede ser que se... Puede que se inflen, pero entre esos programas le estaría alrededor de los 3 millones. ¿3 millones de pesos? ¿3 millones de pesos? Escucho. Más un bonito que a él le dan también un bono porque ahora está conduciendo sinvergüenza. ¿Y pagón? Pero, pero, yo creo que eso es un sueldo para la televisión encuentro que es un sueldo bastante decente, ¿cierto? Hasta 3 millones de pesos. Muy avisante de negociar. Oye, que ganas. Hasta 3, hasta 3. Pero ya 11, 16... No, pero le tenés que agregar también lo de sinvergüenza que son... 100 mil pesos aproximados por capítulo. O sea, casi 100 mil pesos en el sueldo. ¿Y tú estás bien? ¿Tú estás bien? Guaguito, estás muy bien. Oye, ¿qué pasaste, mi querido? Oye, gracias, nuestro invitado el día de hoy. Un aplauso para Guaguito. El hombre invisible, los saludamos, los invisible, del... Guaguito. 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 Michael Ronda, nosotros nos vamos hasta mañana, nos encontramos las dos chocas. Así es, a las 8 en punto y tenemos a las 12 en intrusos. Chao, chao, nos dejamos en compañía de los chicos de mañana. Gracias. Gracias.